Otro día yo me voy a equivocar Esa puta es un chavo al menos a monarca Impresionando el picho de la mano Se le levantó por encima de la cabeza Mario Que fácil de ver el equipo Me claro parece que fuera el de la cancha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!